Y desde el inicio de los tiempos, nosotros generamos tus sensaciones. Por años lo has estado esperando. Llega a Pereira por primera vez la fiesta Circuit House más grande del mundo. Matinee. Paradise, sábado 9 de abril, desde Ibiza, Taito Tícaro. Matinee. 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 Llegería en Portobelo y Multidrogas, Info y Palcos, 322 88 40. Abre tu mente a nuevas emociones. El Tour Matinee con Taito Tícaro llega a Pereira. Matinee. Ha llegado el momento. The time has come. The time has come. A partir de ahora, entramos en el mundo de las sensaciones. Sesión Matinee World. Matinee World in Session. The time is now to celebrate life. Connection. We just people. The people we play, we sing. It is not your job, but the men. The time is now. 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 Esa música que mueve su mente, su cuerpo. It is not your job, but the time is now. It is not your job, but the time is now. It is not your job, but the time is now. It is not your job, but the time is now. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.